Ocho integrantes barranqueños de la selección Santander de canotaje se preparan para participar de la Copa Colombia que se desarrollará del 13 al 15 de julio en Neiva, departamento del Huila. Es el primer evento que se va a realizar allá en Neiva y vamos con mucha expectativa ya que este evento es la Copa Colombia que es el evento con mayor tradición en el país sobre la modalidad de canotaje y tiene varias connotaciones importantes ya que es clasificatorio para los Juegos Suramericanos de la Juventud. Este torneo es de suma importancia porque servirá para la preparación y selección de deportistas que participarán de la Selección Colombia para eventos nacionales e internacionales para el segundo semestre de este año. Somos el primer departamento, hasta ahora el único que hace intercolegiados municipal. Estamos tratando de hacerlo departamental y ya nos ha cogido la idea, nos ha copiado la idea de Bogotá y nos ha copiado la idea de Antioquia para poder llegar a hacerlos a nivel nacional, entrar a los deportes de Súperate. Estos deportistas barranqueños se han venido preparando fuertemente para lograr una buena participación en este evento deportivo. Este semestre nos hemos venido preparando fuerte, le estamos dando duro, tenemos varios planes de entrenamiento, pues el objetivo es obtener la mayor medalla en la competencia. El torneo que se viene ahora es un campeonato, una Copa Colombia, en la cual vamos a representar a la Liga Santanderán en el canotaje, pues la idea es que nos vaya muy bien y por eso hemos entrenado duro, hemos entrenado fuertemente para dar buenos resultados. Cundinamarca, Chocó, Valle, Antioquia y por supuesto Santander serán los departamentos que participarán de este campeonato nacional de canotaje.